¿Qué es la Comunicación Multimedia? Vamos a realizar la presentación de Comunicación, que es una propuesta realizada desde la Cátedra de Comunicación Multimedia, de la Licenciatura en Comunicación Social, en la que trabajamos acompañando, brindando diferentes posibilidades, servicios, tutoriales a las organizaciones no gubernamentales de La Rioja y a quienes se quieran sumar, en un proyecto muy amplio que tiene como partes diferentes tutoriales, pero además un libro, comentarios instructivos sobre cómo realizar los diferentes procesos de la comunicación digital para estas organizaciones de la forma más eficiente, más eficaz, con el menor costo posible y con resultados positivos. Un trabajo que hemos llevado a cabo durante todo el 2018, desde comienzos del año, en marzo, han venido trabajando en grupos, identificando necesidades de las ONGs, generando propuestas para estas y en una segunda etapa se han incorporado diferentes ONGs que han brindado una retroalimentación que ha permitido generar un producto más ajustado a las necesidades de nuestras organizaciones no gubernamentales locales.